Hola amigos, yo soy Jazz y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, pues el día de hoy nos acompaña en el canal Martínez. Hola. Cantante colombiano, pero ya vives aquí en la Ciudad de México. Tres años ya. Oye amigo, platícanos un poquito de tus inicios musicales. Bueno, yo empecé a los ocho años. Empecé a los ocho años cantando, de hecho, villancicos. Empecé cantando, haciendo teatro musical. Yo iba a un teatro musical, empezamos a prepararlo desde julio, de hecho. Entonces, íbamos, se preparaba todo eso hasta diciembre. Y en diciembre, pues yo con ocho años nomás bailaba, actuaba y cantaba. ¿Nada más? Sí, sí, sí. O sea, así empecé, después empecé a cantar como música andina colombiana, que es como lo importante en mi país, como la música tradicional. Y ya me fui pasando al pop y ahorita pues ya estamos aquí lanzando un poquito de todo. Sí, ahorita estás lanzando Rema, que cantaste Fit Callejo. Fit Callejo. Y platícanos un poquito de esa canción de Rema. Bueno, Rema nace hace un año y medio más o menos. Es una canción que habla mucho de amor, de los sacrificios y de la lucha de las familias, o de la lucha de las parejas, o de cualquier situación, la verdad, porque se puede combinar, identificar con cualquier situación. Hecha al amor, la verdad. Dedicada cien por ciento al amor. Sí, pues, bueno, y si quieres lograr algo, tienes que luchar, tienes que sacrificar tiempo, dinero, todo. Entonces, eso es lo importante, que esté el amor ahí para que nunca se desfallezca en nada. Wow, ¿y quién escribió esta canción? Esta canción la escribimos entre Callejo y yo. A los dos le escribieron eso para el amor. ¿Y cómo sirvió la colaboración con Callejo? ¿Tú lo contactaste? ¿Él te contactó? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. De hecho, nos conocimos en Monterrey, porque en Monterrey está nuestro productor, Manny Méndez, y ahí tenía una semana de grabación, él tiene una semana de grabación, nos conocimos, y a la segunda día a Monterrey, pues, ya decidimos hacer ese. Wow, ese fit, ¿no? Callejo es mexicano, colombiano, y combinaron muy bien. ¿Y ya tienen planes para hacer el videoclip oficial? Eh, es una sorpresa. Una sorpresa, lo tengo que entender, pero ahí está, sí, ahí está. Tienen que estar pendientes de sus redes sociales, si quieren ver si ya hay videoclip, si no hay videoclip. Pero, oye, vamos a hacer un pequeño reto, que se llama abecedario musical. Bueno, yo tengo esos papelitos que tienen las letras del abecedario, entonces tú vas a sacar un papelito, y la letra que tengas, vas a cantar una canción que inicie con esa letra. Pero, solo tienes 10 segundos para cantar la canción, y si no, pues pierdes. Ay, ya está lo difícil. Exacto. Bueno, elige un papelito, y aquí tenemos un micrófono muy bueno, que ustedes no lo pueden ver, pero sí lo pueden escuchar. Sí, muy lindo. Muy lindo también, eh. A ver qué letra te salió. L. L. Pues mira que empieza mi canción con L. Con L. La pesca del día no fue buena, apenas da para comer, a veces las cosas que se anhelan, son solo sueños por perder, ¿qué más da? Justo la primera. Justo la primerita, eh. Esa fue cosa del destino, eh. Les juro que yo no puse nada, fue cosa del destino. A ver otra. Está aterrado este lugar. ¿Cuál tocó? ¿T? ¿T? ¿Ocho? De miles, ¿no? Nueve. ¿Nove punto uno? ¿Nove punto dos? Ya la perdí, digamos que la perdí. Ay, ya, ya perdí. A ver. ¿Con P cuál sería? ¿Con P? Bueno, sí, perdiste. ¿Perdimos? Yo también perdimos. A ver, ¿otra? A ver. ¿Qué? ¿Eh? Oye, sí, está difícil. Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía, que te puso ante mí. ¡Guau! Esa es la de todo, es solo para ti. Solo para ti. Ay, muy bonita. Y a ver, aquí tenemos nuestro gran micrófono, eh. Y bueno, le cantas a todo el mundo. ¿Otra? Estamos haciendo un concierto aquí. Sí, ¿eh? A ver, sé. Sé. Qué ruta. Ahora, miles, miles hay. Sí, es que hay muchas canciones, pero cuando tienes que pensarlas muy, muy rápido, pues, como que todas hacen una bolita y ya no se dejan ver cuál. A ver, eh. ¿Cuál? Ah, con altura, pues sí. ¿Puedes cantarla con altura? Ah, a ver otra. Sí me la sé, pero no me la sé, o sea, sí sé cuál es, pero no me siguen la letra. A ver, más, 45 segundos. Si quieres, se la damos por perdida también y pasamos a otra, porque... ¿A ti no se te ocurrió ninguna? Tampoco. Ok. Yo estaba pensando en la Rosalía, pero... No, ok. ¿Té? Ok. ¿Té? Te presto mis manos para que veas lo vamos a querer. Te presto mis ojos. Ay, yo quiero que siguieras cantando. Te presto mis dedos para que recuerde todo lo que hicimos esta noche del viernes. ¡Uuu! ¡Ay! Muy buenísima. La última. No, pues ya la última, pues ya hagamosla antes. Pues ya todas, mejor. ¿Qué te tocó? ¿Ese? Ese. ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar. ¿Qué te quiero conectar? ¿Sabes una cosa? Aquí tengo otra. Ok. Otra canción que inicia con un R. Dijo con un R. Chin. ¿Con R? Sí. Rema. ¡Qué casualidad, amigos! Este juego lo hiciste para mí, ¿verdad? Qué casualidad. Esto fue del destino, ¿eh? Yo no modifique nada. Buenísimo. Bueno, cántanos un poquito más completa de la canción de Rema, ¿o otro pedacito? Aquí ya, tomo. Ahí sí. Rema, si tú me dices Rema, yo, remo, pa' poder darte todo lo que quiero. Rema, si tú me dices Rema, yo, remo, pa' poder darte todo lo que quiero. Rema, mi pequeña dice Rema, que me extraña todo el día, pero ¿qué le hacemos? ¿Cómo no movemos? Esta pesca no deja dinero ni para el perro. Tengo tantas metas para mi princesa, sigo aquí matándome pa' poder verla. En las noches dormir bajo las estrellas, llenarme de fuerza pa' seguir por ella. Y yo casi me la aprendo, ¿eh? La verdad ya estoy atada de aprenderme toda la canción completa. Amigos, si se les gustó cómo canta, de verdad, tienen que escuchar esta canción de Rema. Descárguenla, ya está en todas las plataformas digitales. Busca Martínez Rema y en mis redes sociales están muy pendientes porque probablemente salga el video pronto. Y en menos de un mes tengo el lanzamiento del segundo sencillo para que sean pendientes. Y aquí voy a estar en menos de un mes, ¿verdad? Gracias, ya está pactado, amigos. Y por favor, vayan a su Instagram porque subes muchísimos covers. Así es, Martínez Music OF. Ahí voy a estar distribuiendo contenido todo el tiempo. A todas las redes sociales estén muy al pendiente de su música. Síganme en mis redes sociales. Y si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like a este video. Y nos vemos en el próximo. Adiós, amigos. Bye. Gracias.